En este vídeo le explicaremos cómo aplicar la evaluación para el progreso lector de Aptus. Lo primero que debemos tener en consideración es que EPL es una evaluación que se aplica uno a uno a los estudiantes, por lo que se debe calcular un tiempo promedio de aplicación de 4 minutos por estudiante. También es importante recordar que esta evaluación es especialmente útil para identificar las dificultades específicas de los estudiantes descendidos en lectura. La primera acción antes de aplicar la EPL es identificar el nivel de lectura de los estudiantes, o sea, en qué tarjeta comenzará la evaluación. Existen tres formas para identificar esto. 1. Usar datos de lectura levantados por ustedes para estimar en qué tarjeta están los estudiantes y partir desde ahí la evaluación. 2. Partir desde la tarjeta que indica la escala de referencia para el nivel y etapa del año. 3. Comenzar desde la tarjeta en que el estudiante quedó en la medición anterior. Antes de aplicar la evaluación, prepare el lugar en el que se va a realizar. Busque un lugar tranquilo, iluminado y silencioso para que los estudiantes puedan leer con tranquilidad. Revise tener el material necesario a mano. Tarjetas del registro del docente, cuyo dorso encontrará las indicaciones de logro y las sugerencias de remediación. Y las tarjetas de los estudiantes. Durante la aplicación de la evaluación, salude y acoja al estudiante para que se sienta confiado al momento de leer. Entréguele la tarjeta que debe leer y lea las instrucciones desde la tarjeta del docente tal cual está en escrita. Escuche atentamente la lectura del estudiante sin interrumpir ni comentar nada y registre los errores que comete en la tarjeta del docente. Si el estudiante cumple con los criterios de logro, pasa a la tarjeta siguiente. Si el estudiante no cumple con los criterios de logro, no sigue avanzando. En ese caso, agradezca y felicita al estudiante. Al finalizar la evaluación, puede registrar los datos en la plataforma Aptus o analizarlo desde sus apuntes. Recuerde que Epla es una evaluación formativa que tiene como finalidad detectar las dificultades de los estudiantes al leer para tomar decisiones de remediación informadas, usando las sugerencias que nos entrega la misma Epla y de esta manera lograr una mejora en la lectura. En el siguiente link podrá acceder a un video de cómo se ve la aplicación de la evaluación en terreno.